Ayala, de tan solo 26 años, pero con la experiencia de un veterano, cumplirá con esta renovación su tercera temporada en el club sanroqueño, a las órdenes de David Guti. Velocidad, desborde, gran disparo, futbolista con gol, son algunas de las cualidades de este jugador. Además, aporta mucho en la parcela defensiva y su esfuerzo siempre es el máximo. Desde la entidad que preside, Abel García se espera mucho de él en el nuevo curso y están convencidos de que no defraudará. También hay que resaltar que Ayala es otro de los futbolistas que decide quedarse en el Club Deportivo San Roque, aun siendo pretendido por otros equipos de superior categoría. Desde el club agradecen el esfuerzo del jugador por quedarse para luchar e intentar devolver al equipo a tercera división. Fue el primer fichaje del curso pasado, 2019-2020, de un renovado Club Deportivo San Roque en el regreso de Guti al Banquillo Rojillo. Una muestra de la ambición con la que se pretende trabajar de nuevo esta temporada. Jesús Ayala pasó por la agrupación deportiva Taraguilla Juvenil. Debutó en segunda división con el Recreativo de Huelva en la temporada 2013-2014, club en el que se hizo como jugador en el filial del decano del fútbol español, el Reclevé. A últimos de enero de 2019 decide abandonar el Algeciras Club de Fútbol que entrenaba Emilio Fajardo para buscar más minutos y oportunidades en la Unión Deportiva Los Barrios hasta llegar al Club Deportivo San Roque. Se trata de un futbolista que lleva dos liguillas de ascenso en su historial deportivo y que estuvo en el equipo rojillo media temporada en 2015-2016, ya que a últimos del enero de aquel curso decidía comunicar al Club San Roqueño su intención de poner rumbo a Cataluña para así enrolarse en el FC Villafranca del Grupo V de Tercera División y aspirante entonces al ascenso a Segunda D. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.